Aquí las noticias deportivas internacionales desde la capital del sol, Miami, Florida, por Oscar Huete, Flash Deportivo. Hola mis amigos de Flash Deportivo, yo soy Oscar Huete y hoy estoy en el Roger Dean Stadium, en la ciudad de Júpiter, ciudad donde el equipo de los Miami Marlins tienen sus campos de entrenamientos primaverales. Hoy vamos a conversar con varios miembros del equipo de los Marlins para esta temporada que se avecina 2024. Sandy Alcántara. ¿Te sientes de tu brazo con cualquier proceso de la recuperación del automillón vas en este momento hoy que arranque el sprint training para todos? Mira, muy contento, muy contento de estar aquí hoy, bendecido de poder estar en otro sprint training, a pesar de que va a ser diferente para mí ya que no voy a poder estar allá afuera compitiendo como siempre lo he hecho. Pero estoy aquí apoyando a mi compañero y tratando de dar lo mejor a cada uno de nosotros. Me siento físicamente fuerte, mi brazo también está fortaleciendo y esperemos en Dios que podamos estar aparando pronto. ¿Cuánta es la confianza de que tal vez este año, a fines de año, puedas estar lanzando o piensas que este año lo vas a tomar con pronto para recuperarte? Mi mentalidad es prepararme para este año, la decisión es de ellos, voy a estar siempre esperando de buena noticia. Voy a tratar de dar lo mejor de mi 100% cada día para cuando me necesiten estar ahí, esperemos que sea lo más pronto posible, pero todo a su tiempo. El proceso de recuperación después de la operación, ¿fue lento o fue rápido? No, todo rápido, todo rápido. Creo que estamos a tiempo, gracias a Dios ya posiblemente en tres semanas o más estamos aparando. ¿No has empezado a lanzar todavía, Sandy? No, no, pero estamos haciendo los preparativos ya desde esos movimientos con el brazo, estirando la pelota pesada y todo eso. Este grupo de lanzadores sin ti, para tener más responsabilidad doble, muchos jóvenes como Edurie Pérez, propio Duzardo, van a tener que hacer cosas igual a Cabrera. ¿Qué piensas hacer para dar el apoyo ese promocional, del consejo, del maestro, esta temporada sin ti en la promoción? Mira, no importa que yo no esté allá afuera, pero lanzando, pero voy a estar ahí, voy a estar ahí en el dogado apoyando a mi compañero, tratando de ayudar a Edurie, a Cabrera. No solamente Edurie, a Cabrera, sino todo lo que lo necesite, como siempre lo he hecho. Nada, voy a estar ahí desde el día uno, viajando con el equipo y apoyando, tocando, haciendo bullies y, ¿sabes? Apoyando lo más que yo pueda. Debe ser un poco agridulce, ¿no? Estar cerca y estar lejos, ¿no? Ese sentimiento de que estoy vestido en un uniforme, estoy entrenando, pero no puedo jugar. Mira, va a ser un sentimiento que alguna vez te va a sentir incómodo, ¿sabes? Con ganas de llorar, ya que no va a poder estar compitiendo en el terreno. Pero te va a sentir contento de estar ahí compartiendo, junto a uno de tus compañeros en el dogado. ¿Cuál es el trabajo mental que se hace, Sandy, en ese caso, cuando no puedes jugar y de alguna manera tienes que apoyar igual? Mira, creo que es tener la mente fuerte, tener la mente fuerte y darle las gracias a Dios siempre por todo, porque Él es quien te da y Él es quien te quita. He venido siempre diciendo estas frases de hace muchos años y nada, ahora mismo estoy en mi peor momento, le doy las gracias a Dios siempre por eso, pero cuando estoy en mis mejores momentos también lo hago y creo que es algo que le pasa a todo el ser humano. Creo que hablabas un poquito de eso en inglés, de esa etapa de coach, aunque sea por un año. ¿Qué te han dicho y cómo tomas esa parte en la que te va a tocar también enseñarte a los más jóvenes, como decías, por ejemplo? Es como lo dije en inglés, creo que este año me convertiré en coach, ¿sabes? El coach es jugador, ya que no me pude lanzar, pero voy a estar ayudando lo mejor de mí, ayudando a los muchachos, como siempre lo he hecho, y nada, estando ahí desde el día uno y tratando de dar lo mejor de mí cada día para ellos. Sandy, al equipo le falta el A's, ¿pero crees que las expectativas de este año sean mejores que las del año pasado? Creo que hay que estar en unión, estar en unión y prepararnos desde hoy, que estamos aquí en el Print Training, pensar en lo que hicimos bueno el año pasado y también pensar en lo que hicimos mal también para mejorarlo este año. Y nada, tratar de dar mejor este año para ganar la serenidad. Desde la Ciudad del Sol, Miami, Flash Deportivo Internacional.